Y hasta bien, habrá que decir algo, si te engañaron, te condicionaron, ahora pagaremos, ahora veremos lo malo del ser humano, ganancia pa' los ricos, miseria pa' los pobres, ese es el fin de los recortes, retroceso en los derechos, impotencia y desesperación, con todos esos recortes les dedico a esta canción, ellos solo quieren recortar, brother, ellos solo quieren recortar, y nada más, ellos solo buscan desigualdad, ellos solo quieren recortar, y nada más, ellos solo buscan desigualdad, en la educación pa' hacernos más bobos, pa' poder volvernos como no somos, inconscientes en un mundo de locos, crea la ovea que se comen los lobos, al trabajo ya le queda menos, pa' ser un esclavo que tiene dueño, sacan la correa, pasean al perro, pa' retroceso recortan derechos, o no, ellos solo quieren recortar, y nada más, ellos solo buscan desigualdad, ellos solo quieren recortar, y nada más, ellos solo buscan desigualdad, de la cultura, saboteada en desmesura, se muere la ayuda, yo se la suda, la gente está muda, se cierra el embudo, los artistas se juntan, abundan las penas, más incultura, recortan sanidad, libre y gratuita, negándose a curar, si no pagan la visita, la ayuda al bienestar, se cal por la rendija, se olvida en el cajón, del desastre y la aburrida, sube en el agua, y no vence el fondo, ya que si no hay aire, respiremos hondo, cambia palabras, contexto sin modo, revoluciona, que ya no estás solo, no, sube en el agua, y no vence el fondo, ya que si no hay aire, respiremos hondo, cambia palabras, contexto sin modo, revoluciona, que ya no estás solo, no, si, ya no estás solo, brother, y los de arriba ya lo saben, pero aun así sigan manejando el mundo desde los castillos de cristal, Si está de verdad cansado, levante ese puño al aire y sácalo a la calle, protesta por lo que quiere, lucha brother, revoluciona, Dicen, mucho antes que nosotros, había gente que luchaba contra esta hipocresía, ganaron derechos luchando en las calles, avanzando y buscándolo más justo, Ahora estamos perdiendo esos derechos tan cruciales También hay recortes en las pensiones, en la minería, en las becas, en comunidades autónomas Y aprovechan estos momentos de crisis para imponer políticas neoliberales Y en todos los lugares se pasan las miserias Ellos solo quieren recortar y nada más Ellos solo buscan desigualdad Ellos solo quieren recortar Y nada más, ellos solo buscan desigualdad